¡Hola! ¿Cómo han estado? Por hoy estén muy pero muy bien el día de hoy. Pues amigos, estamos en un nuevo video de ¡Melissa Game! ¡Uh! 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 Y amigos, el día de hoy vamos a jugar este jueguito que al parecer amigos, es de un policía malvado, ¿eh? Acá en el Roblox, chicos, porque muchos me estuvieron diciendo, ¡Melissa juega Roblox de nuevo! Mira, ¿qué? Porque ella, ella se ha robado mi outfit. Tiene el mismo outfit que yo, ¿por qué? Significa ser cool y hacer se notar. No, no, no. A ver, vente, amiguita. Jocelyn se llama. Ok, ok. A ver, amigos. Ahí va, ahí va. Tengo que saltar. Ahí va. ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, chicos! Esto está muy difícil, muy complicado. Muy complicado, amigos. Está muy complicado. Vamos de nuevo. Tú puedes, Melissa. Tú puedes, Melissa. Todo se puede lograr. ¡Ah! Lo logramos, amigos. Ahí va. Vamos ahora por acá. Todo se puede lograr. Ok, amigos. Ahí va, ahí va, chicos. Ahí va, chicos. Todo se puede lograr. Ok, amigos. Ahora hay que saltar a esa... Tenemos que saltar a esa escalera. Ok, vamos a saltar a la escalera, amigos. Vamos. ¡Una, dos, tres! ¡No! ¡Ah! El... Este me tumbó. El que estaba ahí me tumbó, amigos. El que estaba ahí me tumbó. ¿Viste? Lo hizo Adrede. Lo hizo Adrede. Lo vi. Mira, es que llega gente nueva y me humilla. A ver, ¿cómo le va a hacer para saltar? Salto. O sea, salto como si nada. A ver, yo también así voy a saltar como si nada. Ahí va. Vamos a saltar como si nada, amigos. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede, chicos. Sí se puede. ¡Y! ¡Ay, amigos! ¡Lo logramos, amigos! Ok, amigos, ahora hay que pasar por acá. ¿Qué pasa aquí? Si paso por esto, me muero o algo así. A ver, vamos a saltarle, chicos. ¡Bam, bam, bam! ¡Piu! Ok, amigos, ya le saltamos. Vamos por acá, chicos. A ver, chicos, con cuidadito todo porque nos picamos y no queremos eso. Así que vamos a saltar. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Ok, amigos. Listo. ¿Listo? Ya llegamos aquí. No sé qué sea esto. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, no! No, 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 amigos. No puede ser. ¿Qué fue eso? A ver, chicos, ahora qué hay que hacer por aquí, chicos. Esta es una cárcel embrujada, ¿verdad? ¿O qué es? Se escucha que alguien anda caminando, amigos. Vamos, amigos. Todo se puede lograr. Todo se puede lograr. Yo sé, amigos. Yo tengo fe. Ok, amigos, ok, amigos, ok, amigos, ok, amigos. Ok, 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 ok. Súbete, súbete, súbete. Lo logramos, amigos. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Lo logramos. Ok, hay que... Ay, no, 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 no. Ok, amigos, ok, amigos, ok, amigos, ok, amigos. Vámonos, 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 vámon Mira, que él ya va para allá Yo ahorita voy Sí, 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 chicos Sí, 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 espérate, espérate, espérate ¡Melissa! Amigos, lo estamos logrando, chicos ¡No! Vamos, 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 chicos Que sí se puede, que sí se puede, chicos Que sí se puede, que sí se puede Que sí se puede, que sí se puede Que sí se puede, que sí se puede Ok, amigos, aquí es donde está difícil Aquí está donde... ¡Eh, eh, eh! ¡Ojo! ¡Ojo que lo pasamos, eh! ¡Ojos que ya se pudo, amigos! ¡Que ya se pudo, que ya se pudo! A ver, amigos, a ver, amigos Yo no sé cómo nos vamos a lanzar Pero hay que lanzarnos ¡Me la quitó! Ok, amigos, ok, amigos Seguimos con nuestra misión Tuve que volver a cambiar como que el juego, chicos Porque en el otro juego No sé cómo estaba bien raro, chicos Que no estaba esto parecido Así que, a ver, vamos a... Vamos a aventarnos, amigos Aquí, ¿ves? Aquí ya es más fácil Bueno, sí es más fácil, se supone Ahí va, chicos, ahí va, chicos Una, dos, tres Bim, bum, bam Ok, chicos, ok, chicos Ahí va, vamos Esto está complicado, pero es de precisión Ahí va, chicos, ahí va, chicos Ahí va, chicos, ahí va, chicos Bim, bum, bam Bim, bum, bam Ok, amigos, ok, amigos Ahí va, chicos, ahí va, chicos Vamos, 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 vamos Todo se puede lograr, amigos Todo se puede lograr Y vámonos A ver, a ver ¿Qué hay por acá, chicos? Ay, no, chicos ¿Qué es eso? Ay, no ¿Qué es eso? Ok, amigos Que no hay que ir tan rápido No hay que ir tan rápido, chicos No hay que ir tan rápido, chicos Hay que ir despacito Hay que ir despacito Con cuidado Con cuidadito Con cuidadito, amigos Ok, amigos Con cuidadito Con cuidadito Y no hay que toparnos Con ninguno de estos De estos zombies O no sé qué sean, chicos Ok, chicos Ok, lo logramos Con cuidado Y todo lo logramos, chicos Ok, esto está potente Está potente, amigos Así que vamos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pásale, pásale Bolón, pimpón Ok, 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 ok Pásale por acá Vámonos Y vamos Ay, no, me morí Ok, 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 ok Vamos, vamos por acá Vamos a ver Con qué más nos encontramos Ay, no, amigos No sé qué se escucha No sé qué se escucha, chicos No sé qué se escucha Al parecer Viene otra vez el policía Viene otra vez El policía, amigos Viene otra vez El policía Ay, no puede ser Santo cielo Santo cielo Que se puede Que se puede, chicos Que se puede, chicos Vamos, vamos Ahí viene, ahí viene No, no, viene Como si no hubieran mañana Viene como si no hubieran mañana, amigos Viene como si no hubieran mañana ¡Córrele! ¡Córrele! ¡No, no, no, Melisa! ¡Córrele, córrele! Ay, ¿a dónde se fue? No sé dónde se fue, chicos No sé dónde se fue, pero córrele, Melisa Ay, no, ¿qué es esto, amigos? Ay, no, 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 está muy tenebroso, ¿eh? Muy tenebroso que está Ok, amigos, ok, amigos, ok, amigos Vamos, bim, bum, bam Para acá vamos a saltarle para acá Ay, no, amigos, esto está más complicado Ok, 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 amigos Hay que pasar por este puentecito que la verdad Que se ve peligroso Se ve peligroso el puentecito este, amigos Se ve peligroso Porque no puedo... ¡Ah! Ok, 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 ok Ok, amigos, ok, amigos Ok, amigos, ok, amigos, que no me vaya a tumbar Este mono, que no me vaya a tumbar este mono ¿Pero qué? ¿Para dónde me voy? Ay, ok, ok, amigos, ok, amigos, peligre Pensé que ya me iba a caer Pensé que me iba a caer y valía queso No, ok, chicos, ok, chicos Melisa, no te vayas a caer, Melisa No te vayas a caer por nada del mundo ¿Qué es esto? Ay, no, alguien se petateó aquí y lo escondieron No manches, no manches Se pasan, se pasan ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí, amigos? ¿Qué hacemos aquí, chicos? Ok, hay que ir quitando las paredes Hay que ir quitando las paredes, amigos Hay que ir quitando las paredes estas Para poder Para poder salirnos Ok, amigos, ok, amigos Ok, vamos No sé qué significa Ok, chicos, ya encontramos Ya encontramos esto Ok, amigos Vamos a ver Vamos a ver, chicos Ay, no, ahí viene Ahí viene el policía Ahí viene el policía No, 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 no Correle, correle Echa la cochinilla Echa la cochinilla Correle como si no hubiera mañana No, 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 no Vamos, chicos Que se puede, chicos Que se puede, chicos Que se puede, chicos Que se puede, chicos Que se puede Vamos, vamos, vamos Correle, échale la cochinilla Acelérale Acelérale como Rayo McQueen Acelérale como Rayo McQueen Ok, amigos Ok, amigos Ok, amigos Que no venga atrás de mí Que no venga atrás de mí Ok, ok Pues creo que ya nos vamos a liberar Nos vamos a liberar de esta prisión Creo Ok, no sé, amigos Estamos en la... A ver Que hay que picarle aquí Le pico aquí ¿Qué hago? Ay Amigos, muy complicado Que está esto, amigos Muy complicado Ok, amigos Ya, ya pudimos Vámonos Vámonos Echa la cochinilla Vámonos Correle como si no hubiera mañana Es una tarjeta Ok, ok, chicos Ok, chicos Ok, chicos Que no, no, no Que no venga el policía este Que no venga Que no, 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 no Correle, Melisa Correle Vámonos, vámonos Vámonos Correle Echa la cochinilla Echa la cochinilla Como si no hubiera mañana, Melisa Como si no hubiera mañana Como si no hubiera mañana, Melisa Correle 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 Vámonos 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 Avientate Ok, ok, Melisa Ya nos aventamos Ya nos aventamos Ok, amigos Ok, amigos Hay que pasar por esos rayos No, que está ¿Qué hago aquí? A ver A ver Ok, amigos Ok, amigos Que esto me va a sacar canas Ok, amigos Ok, amigos Esto hay que pasar Hay que pasarlo de bolón Hay que pasarlo de bolón Ok, ya lo hemos pasado de bolón Y vamos Y esto que yo no sé cómo hay que pasarlo Ok, Melisa Sáltale Melisa Sáltale, Melisa Ok Vámonos Ok, amigos No sé qué pase aquí No sé qué pase aquí Se ve tenebroso Así que vamos a ver ¿Qué es esto? Ay, ayurona Ay, no, no, no Santo cielo Que vamos de nuevo, amigos Que vamos de nuevo, chicos Que sí se puede, chicos Que sí se puede Que todo se puede lograr Que todo se puede lograr, chicos Que todo se puede lograr, chicos Vámonos Vámonos, chicos Que lo logramos Vamos por acá, chicos Córrele Córrele, Melisa Melisa Córrele, Melisa Y no te detengas Y no te detengas, Melisa Porque si no viene la mugrosa Ay, ok Ya nos deshicimos de ella Qué bueno Ok, 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 ok Vámonos Ay, ahí está Ay, ¿desde dónde está la mugrosa? Ay, no Acá viene, acá viene Acá viene Ay, 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 ay Ay, 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 ay Amigos, amigos, amigos Amigos, amigos, amigos Córrele Ok, chicos Ok, chicos Creo que sí nos hemos fugado Sí nos fugamos ya Amigos, bien feliz Chicos, lo logramos Escapamos de esos policías Ah, miren, amigos Son youtubers estos Son youtubers, ¿verdad? ¿Cómo pongo aquí mi logo De que también salir aquí? Yo también ¿Cómo le hago, amigos? Miren, amigos Que son youtubers Todos estos, chicos Sí, ¿verdad? A ver, ¿por qué No me ponen a mí ahí? Pónganme a mí ahí también Con una bandera De que, ay, mira Aquí jugó Meli Rico Por favor, necesito Que me le pongan ahí Aquí jugó Meli Rico ¿Sí? Ja, 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 ja Saludos de Instagram Saludos para Renata Esquivel Saludos, Renata También saludos para Karen Te mando muchos saludos, Karen Saludos de YouTube Saludos para Vania y Astrid Saludos Y también saludos para Kimberly Soledad Saludos Ya sabes que si tú quieres un saludo En el próximo video Puedes seguirme en mi Instagram Y mandarme un mensaje Diciéndome Oye, Melisa Yo quiero un saludo O puedes suscribirte Aquí abajito Y comentar Oye, Melisa Yo quiero un saludo Y pues, bueno, amigos Hemos derrotado Por fin, amigos Después de 10 horas Logramos escapar De ese policía Y de esa llorona O sea, amigos Esa greñuda Me daba miedo Me daba miedo Pero lo logramos, chicos Hemos triunfado El día de hoy ¡Woo! ¡Woo! Amigos, denle like Si quieren que sigamos jugando Más jueguitos de Roblox Díganme ¿Qué otros juegos quieren ver? Creo que se llaman Obis Sí, algo así se llaman Obis Pero bueno, amigos Ustedes comentenme ¿Qué otros juegos quieren ver? Y yo los voy a estar leyendo Muchas gracias, amigos Por ver mis videos Los de KM con todo mi corazón Ya saben que me pueden ayudar Un montón Si me siguen en mis redes sociales Que están apareciendo por acá Y se suscriben Y me ayuda muchísimo Si le dan like Y bueno, amigos Los quiero mucho Con todo mi corazón Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!